Una vez llevó su puerta relujiendo Inocente a dulces sueños ya lo haría Ya lo tomó su amor Condenaba su belleza Condenaba su pasión Que ella cojaba de su brazo Le invitó a pasear Si nadie quiera conocerla Ya lo tomó su pasión En el suelo creo el héroe Como siempre ya ganó